buenos días mi nombre es juan carlos sánchez meléndez hoy vengo a testimonio que he obtenido la sanidad después de tres semanas con un dolor en el ojo derecho soy soldador y soldando me comenzó a darse dolor fuerte al médico y el médico no me consiguió nada en el ojo y enseguida con el dolor fuerte fuerte tres semanas desesperado y para la gloria de dios por la oración de nuestro pastor víctor compañero ungido poderoso ungido por nuestro reverendo ya el olí he obtenido la sanidad gracias a nuestro señor jesucristo y hoy doy este testimonio para la gloria y honra de nuestro padre celestial y hoy gracias porque he obtenido la sanidad y estoy sano en el nombre de jesús muchas gracias que tengan buenas noches